Vamos a empezar este reto Frío Hola amigos, buenos días Hoy finalmente vamos a hacer Este video, vamos a hacer este reto De hablar en español Todo, todo el día, en Corea Y creo que va a ser muy interesante porque como tengo la cara Super coreana, vamos a estar hablando En español, no voy a ni hablar en inglés Voy a actuar como si no sé nada Nada de coreano, ni inglés Ahorita vamos a ir a una de las calles más famosas En Corea, que es Hongdae Escogí ir ahí porque hay más gente Y pues vamos a ir con mi amiga Ir de compras, tomar cafecito Y pues a ver qué onda, vámonos Hola Hola Llegamos a Hongdae Ya empezó Y vamos a empezar el reto Ella me va a ayudar a grabar el video También vamos a hablar en español Y no en inglés, ¿verdad? Todo el día 24 horas Sin pausa Sin pausa A ver, ya empezó Estamos en Hongdae Y vamos a empezar este reto Yo nada, estoy bien Yo ahorita me estoy dando cuenta Editando este video Que el café americano Ice Irregular Todo es en inglés Y lo decimos en coreano Pero en inglés O sea, ice Americano Regular De los países Frío 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 Gracias Sí Lo lograste Lo logramos Lo logramos Ya que tomamos nuestro café Vamos a ir a comprar Unas cosas Necesito más maquillaje Así que vamos a ir a un lugar Que se llama Olive Young Y le vamos a pedir en español Una aceituna joven ¿Qué? En español ¿Aceituna? Aceituna Aceituna jovencita Aceituna jovencita Hay que ir a aceituna jovencita Estamos buscando para una de esas Bueno, que no tenemos aceituna jovencita Tenemos La La Land La La Blah La La Blah ¿Qué es? Bizarre Y también Bizarre Pero no quiero un lápiz Quiero un gel ¿Cuánto cuesta? 20 20 mil won 4 mil ¿No? ¿En serio? ¿Y si vamos a una tienda local? ¿Cuál? En el estrés No sé ¿Me entendés? ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Para esto? Vamos a ir a la casa del estúr Huele muy rico Tiene para hacer Todo esto Todo Todo Wow Muchas opciones ¿Cómo se siente? ¿Así? ¿Así? No, pero la verdad es que No sale nada de color Quiero café Ah, este me gusta Este Te noto Pes de 6500 won Gracias Gracias Woo Ok, vamos a ir A comprar unas cosas Porque vamos a hacer un video De ropas Que van a ver muy pronto Así que vamos a ir A este lugar Que se llama A-Land Así que vamos a entrar Vamos Lo puedes buscar En tu Google Translate Cuarto día Pregúntale Obvio que sí tienen Pero no nos van a decir Es muy urgente Gracias 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 Seguimos la aventura Vamos a ir a encontrar un baño Vamos a encontrar un baño Ya, venimos a cenar Venimos a cenar Y a tomar un poquito De cerveza Nos acaban de preguntar Tu nuestro ID Y el mío es súper coreano Y el mío es súper raro Pero está abierto ¿Sobre? Joven Eh, joven No me ve No me escucho Hola ¿Vamos a ordenar? Bueno Ni me pela Eh, ah Eh, uno Uno de estos Y dos cervezas ¿Qué es el mechuchu? Dos Y pedís a las papas Hola Hola Estamos hablando en español Estamos hablando en español Por 24 horas ¿Qué quieres tomar? A ver Pues no No quiero vino Su hermanito Hola 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 ¿Cómo estás? I actually like Spanish I like Spanish It's like the sexiest language To be on like Dead ass Yes Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hablas no en inglés ¿Cómo estás? Muchas gracias Margarita Señorita Señorita Tequila Todas estas palabras Hola Hola Me llamo Emi ¿Quién? ¿Y tú? Ok Amigos Voy a acabar este video Aquí Espero que se hayan divertido Con este video Porque yo La neta Si me divertí muchísimo Honestamente Estoy muy sorprendida De cómo Me fue en este video Porque Estuve un poco nerviosa De cómo iban A reaccionar Los coreanos En las calles En Hongdae Si hablara en español Solo porque Soy súper coreana La parte que me dio Muchísima ansiedad Fue que Tenía que grabarlos O sea Me iban a ver Con una cámara Iban a pensar Como Pero no Me sorprendí muchísimo Porque todas Y todos los que me atendieron Hoy en Hongdae Fueron tan tiernos Y súper buena onda Me ayudaron muchísimo Aunque No entendía Lo que decían Pero creo que Fue una muy buena idea Ir hasta Hongdae Porque ahí es donde Hay muchos extranjeros En Corea Creo que todos los que trabajan ahí Ya como que saben Que muchos no hablan en coreano Aquí vamos a acabar este video Espero que les hayan gustado Si sí Denle un like a este video Y no olviden Suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Y los veré muy pronto En mi siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!